Calidad en tu servicio Para que tu trabajo sobresalga y tu taller técnico prospere, debes ofrecer una atención de calidad. Mantener satisfecho al cliente es una gran inversión porque éste regresará y podrá recomendarte con otras personas. Es necesario que estés actualizado. Para ello, busca información sobre nuevos equipos, innovaciones tecnológicas y tendencias, además de repasar tus conocimientos en la tecnología actual. El primer contacto con el cliente es muy importante. Cuando alguno te visite, preséntate y saluda con una sonrisa. Debes transmitir entusiasmo y cordialidad desde el inicio. Trata al cliente por su nombre. Esto demuestra que valoras a cada uno de ellos. Las personas acuden a tu negocio para resolver un problema. Pregúntales en qué les puedes ayudar. Haz contacto visual y asiente con la cabeza para expresar que estás poniéndole atención. Toma el tiempo necesario para cada cliente. Si estás atendiendo a uno y llega otro, aprovecha alguna pausa para decirle que enseguida estarás con él. El cliente valora mucho su equipo. Por lo tanto, explícale paso a paso el proceso que seguirás para repararlo. Hazlo con un lenguaje claro y preciso. Nunca lo subestimes, pero tampoco utilices muchas palabras técnicas que probablemente no entienda. Responde a todas sus preguntas. Si demuestras confianza, mejorarás tu imagen y la del negocio. La honestidad es muy importante en tu trabajo. Por eso, haz la reparación que le dijiste al cliente. Cumple con los precios y fechas de entrega. Todo tu esfuerzo hará que él confíe en tu palabra. Después de la reparación, pueden surgir dudas sobre qué debe hacer el cliente para que su equipo no vuelva a fallar. Asesóralo para que no tenga problemas. En todo momento, mantén limpia tu apariencia personal y ordenado tu lugar de trabajo. Gracias. 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 Gracias.